Seguimos en la fiesta donde yo vivo y tengo la suerte de conocer a La idea es decirles que por favor no vayan a Miami no gasten el dinero en una ciudad aburrida No vayan a Miami Vengan al sur, vengan al sur Miren, se encuentran alemanas Karlsruhe está en Estudiar, cerca de Karlsruhe Yo viví en Estudiar, estudié allá en una ciudad alemana cerca de la de ella y Karlsruhe es bellísima Una hora de distancia ¿Seu nombre se me esquece? ¿Se me esquece o sea el nombre? No, es Raquel Raquel es un hombre judío Sí Una judía No soy judía ¿Sabes? Raquel es una judía ¿Ella lo sabe? ¿Va a quien quien juega en la biblia? Raquel no sé si es en la biblia La biblia Puedes encontrar a Raquel ¿Sabes? ¿Entonces ustedes tienen nombre de la biblia? No, no, no 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 leo la biblia No, no, no no, no se trata el nombre de la biblia No, 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 no No, no, no es, no, no leo la biblia Pero No se trata de nombre de la biblia Raquel, no, Raquel fue un personaje muy importante. Sí, sí. Bueno, entonces yo quiero que ustedes dos en su idioma inviten a la gente a venir a Moitas a disfrutar. O sea, primero. Hola, personas de Venezuela. Vengan para el Brasil, especificamente para Moitas. Hay vento, kitesurf, personas increíbles, caipirinha, gin tónica, fiesta. Un lugar increíble, yo recomiendo mucho. Gracias. Ahora vamos a invitar a Churma. Churma. Por favor. Ok, vengan a Brasilien, si querís, si querís, si querís. Si querís, si querís. Es súper bien aquí. Me gusta mucho. Es muy bueno. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué más? Ahora voy a bailar un poco, porque toca bailar, ¿ya? En mi sentencia, ¿ya? No, 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 no. Nada. No hay que ser mi emisión. Eso es perfecto. Ok, gracias. Un amable. Chao. 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 Chao.